El gran premio de Malasia, segunda válida del Mundial de Fórmula 1-2001, tuvo nuevamente a las dos Ferrari de Schumacher y Barichello, monopolizando la primera fila de la grilla de partida, tras una espectacular batalla en clasificaciones con el Williams de Schumacher, que finalmente partió tercero junto a Mika Hakkinen. Al momento de la partida fue en cambio el Williams de Montoya el que dio problemas, obligando al colombiano a tener que largar desde la zona de pit al volante del auto de reserva luego de que había clasificado sexto. Al apagarse los semáforos, Schumacher larga como un cohete para afianzarse en la punta, mientras que Barichello, tal como le sucedió en Australia, vuelve a largar mal y se ve superado al llegar a la primera curva por Ralph Schumacher, quien en cambio decide curvar antes de tiempo, golpeándose con la Ferrari del propio Rubinho, lo que lamentablemente le causa un trompo que a su vez da Sustard Weint, quien al mando de su Jaguar de igual manera tiene el control volio. De todos modos, y aunque habiendo caído a las dos últimas posiciones, ambos pudieron reincorporarse al gran tema. He aquí la repetición de lo sucedido visto desde el aire. Como resultado de dicho incidente, Schumacher y Barichello se mantienen al frente, seguidos por Drulli, Kultar, Frenzen, Verstappen, Villeneuve, Hakkinen y Panis, quien inmediatamente rompe el motor Honda de su bar y se sale fuera de la capa asfáltica en un espectacular trompo y con principio de incendio además, a causa del aceite regado en sus propias llantas y en los escapes de su auto. Y es de ese mismo aceite regado en el piso el que a vueltas seguidas es el causante de que los dos líderes y compañeros de equipo, Schumacher y Barichello, salgan fuera de la capa asfáltica al resbalar en el lubricante. Sabe a decisión la de los dos pilotos que en vez de intentar mantenerse en la pista, lo que sin duda les hubiera llevado un trompo, prefirieron seguir de largo para de esta forma reincorporarse a la carrera lo antes posible. Consecuentemente, Charno Trullier era el primer lugar, seguido por David Kultar, mientras vemos la repetición aérea del acontecido con los dos Ferrari, que afortunadamente para sus dos pilotos no fue más que un susto. En el quinto giro, la anunciada lluvia se desató sobre el circuito malasino, y de qué manera, un verdadero aguacero que inmediatamente empezó a cobrar víctimas. Entre esas, el canadiense Jacqueline Neuf, quien a manera de coreografía olímpica, es seguido en el despiste por el Sauber de Raikkonen y por el Aros de Bernoldi, quedándose los tres enterrados en la arena. Lo propio para Heifel en el segundo Sauber y para Juan Pablo Montoya, quien lamentablemente también se quedó en el camino a causa de la lluvia. De igual forma, los líderes se ven sorprendidos por el aquaplanet, y tanto Charno Trullier como David Kultar salen despedidos fuera de la pista, pero en el caso de ellos, ambos logran reincorporarse a la competencia, en el momento en que el director de la prueba decide neutralizar el Gran Premio con la aparición del Safety Car, debido a que la lluvia ya se había convertido en diluvio, situación que es aprovechada por todos los pilotos para entrar a pit, en busca de neumáticos con labrado para pista mojada. En el pit de Ferrari es el caos, puesto que los dos pilotos llegan juntos por sus llantas de lluvia, y en vista de que el aguacero así como llegó se fue, a último momento, tanto Rubiño como Schumacher deciden montar neumáticos mixtos, siendo los únicos en optar por esa arriesgada alternativa, lo cual hace que ambos pilotos pierdan más de un minuto estacionados en los stands. Al reiniciarse la carrera seis vueltas después, Kultar el nuevo puntero, seguido por Frensen, Verstappen, Hakenen, Trulli y Alessi los seis primeros, mientras que a Barichello y Schumacher recién los encontrábamos en décima y décima primera posiciones respectivamente. Habiendo seleccionado reglajes netamente para pista seca, sobre piso mojado, consecuentemente, Frensen tiene muchos problemas para dominar su Jordan, siendo entonces presa fácil para sus rivales. Primero lo pasa Verstappen, ascendiendo a cielo holandés a un inesperado segundo puesto. Luego es Hakenen quien lo supera. En la misma vuelta, y viniendo desde atrás, es el turno de Ralf Schumacher de pasar al Jordan, que de segundo ya había caído a la quinta ubicación, siendo un giro después alcanzado también por las dos Ferrari de Schumacher y Barichello, luego de que Mijael pasara a Rubiño momentos antes. Los dos autos rojos venían imparables recuperando velozmente posiciones. Así Mijael Schumacher no tarda en dar alcance y pasar fácilmente a su hermano Ralf y a un desdibujado Mika Hakenen que no parece tener en su nuevo McLaren MP416 las armas necesarias para hacerle frente a las Ferrari. Barichello no tarda en emular lo hecho por su coequipero y también sin problemas pasa primero a Ralf y luego a Mika, con lo cual Mijael y Rubens ya eran tercero y cuarto respectivamente. Entrando al giro 14, Schumacher ya le estaba pisando los talones al sorprendente Verstappen y en esa misma vuelta lo pasa ascendiendo al segundo puesto. Ahí lo tenemos. Pero eso no es todo, entrando a la décimo quinta vuelta y en plena recta principal el actual campeón del mundo supera cómodamente a Kultar para finalmente apoderarse otra vez del primer lugar. En apenas cinco vueltas el alemán pasó a diez autos y de qué forma, como si estuviesen parados, lo cual Barichello, aunque un poquito más lento pero con la misma contundencia, también lo hizo. Primero pasó a Verstappen y luego a Kultar, quien tampoco pudo poner mayor resistencia frente a la supremacía de Ferrari, en gran medida gracias a la elección de sus pilotos, optando por neumáticos mixtos en vez de aquellos con labrado completo. Una decisión arriesgada pero al final acertada, pues la pista pronto empezó a secar. Así entonces, tras solamente 17 vueltas de carrera y apenas siete desde el relanzamiento, Schumacher era el líder secundado a seis segundos por su compañero de banca, Rubens Barichello, dejando el tercer lugar a Kultar y el cuarto a Verstappen. El quinto puesto le pertenecía a Hacking en que pronto entró a pizza a montar nuevamente neumáticos de slicks y a cargar combustible, situación que fue imitada por todos los demás. Todos, a excepción de Schumacher y Kultar, quienes se mantenían en carrera, el uno con sus llantas mixtas y el otro con aquellas con labrado, lo cual a estas alturas ya era una desventaja, sobre todo para el escocés. Por su parte, Schumacher Jr. se encontraba librando un duelo a muerte por la séptima posición con el Jordan de Frentz. Los dos alemanes lucharon literalmente rueda a rueda, hasta que al final, Ralph se quedó con el puesto. Posteriormente, Kultar por fin se detuvo en los pits para montar llantas de slicks y cargar gasolina. Cinco vueltas después, Schumacher hizo lo propio en lo que sería la única parada para ambos. Schumacher, de todas formas, no perdió el liderato. Con la entrada de Kultar, Barichelo recuperó el segundo lugar, cayendo el escocés al tercero. Y dejando el cuarto puesto para Verstappen y el quinto para Ralph Schumacher, que se lo arrebató a Hacking en la hora sexta, estos tres andando muy juntos. Por su lado, Tarso Márquez sufrió un pinchazo y como consecuencia, perdió la banda de rodamiento de la llanta posterior derecha de su minario. Pero volviendo con el grupito anteriormente mencionado, luego de superar a Hacking, Ralph Schumacher logró imponerse ante Verstappen para arrebatarle al holandés la cuarta casilla, mientras que Hacking y Frensen, ahora unidos al grupo, esperaban alguna anomalía en la maniobra para pescar a río revuelto. Y de hecho así sucedió. A medida que la pista se iba secando por completo, Hacking era cada vez más veloz, lo que por fin le permitió arremeter contra Verstappen. En un principio, Mika sí pudo adelantar al holandés, pero éste lo volvió a pasar, teniendo ambos que profundizar fuertemente en la frenada, lo que les causó un momentáneo descontrol, que de inmediato fue aprovechado por Frensen para colarse por dentro y pasar al menos a Hacking, antes de su segunda y definitiva entrada a Pits, válida también para el propio Varichello, Frensen e incluso Verstappen. De esta forma, las ubicaciones se reordenaban con Schumacher siempre al frente, 27 segundos por delante de Varichello, el brasileño segundo con apenas 5 segundos de ventaja sobre Kulta, merced a sus dos paradas de Pits frente a la una sola del escocés. En cuarto lugar venía el Jordan de Frensen, en que gracias a su mejor trabajo en Pits, pudo superar a Ralf Schumacher fuertemente presionado hasta el final por Hacking en sexto. Un final que por sexta ocasión consecutiva desde Monza 2000, segunda seguida en lo que va de este año, tuvo a Michael Schumacher y Ferrari como triunfadores. A más de eso, Varichello fue segundo, por lo que la fiesta en filas italianas era completa, y con lo cual se confirmó que en este año 2001, Ferrari es del equipo a vencer, a menos que los ingenieros del resto de escuderías, incluido McLaren, digan lo contrario a partir de hoy en el Gran Premio de Brasil.